Hola nativos digitales, estoy en el día de hoy con la señorita Carolina Hoyos, en la inspección San Roque. Carolina, bienvenida a la marca Oporapa Digital. Buenas tardes, Oporapa Digital, agradecerle al señor Christopher por la oportunidad que me está brindando en estos momentos de dirigirme a toda la comunidad de Oporapa con mi proyecto La Aspiración al Consejo en el periodo 2016-2019. Carolina, cuéntale a todos los seguidores digitales en Oporapa Digital, ¿por qué aspira la Corporación 2016-2019? Bueno, de antemano agradecerle a Dios por esta oportunidad que me está brindando y la iniciativa que me inspiró a mí en este proyecto es las necesidades que yo veo por el pueblo, las necesidades que tienen el municipio de Oporapa, de apoyar a la juventud porque es hora de darle un cambio a Oporapa para que Oporapa tenga propuestas nuevas. Entonces, esa es mi idea, de darle una propuesta nueva al municipio de Oporapa. ¿Cuál candidato a la alcaldía usted apoya? El candidato al que yo apoyo a la alcaldía es el señor Yesid Mota Trojillo. Lo apoyo porque me parece que su plan de gobierno es excelente, porque me parece una persona honesta, con liderazgo y capaz de llevar adelante el municipio de Oporapa. Carolina, las mismas preguntas que le hemos hecho a casi la mayoría de aspirantes a la Corporación. ¿Usted aprobará algún proyecto que aparentemente pueda ser no viable para la comunidad? Bueno, yo pienso que esto es una competencia hasta el 25 de octubre. De ahí en adelante, si soy electa por la comunidad de Oporapa, iría de la mano con el alcalde siempre y cuando sus proyectos sean viables para el municipio de Oporapa. Donde no vea que los proyectos sean viables, con el perdón y de todo, le diría que no. A ver si entendimos, si su candidato es el señor Yesid Mota y llega con él y presenta a la Corporación un proyecto que aparentemente no pueda ser como tan beneficioso para toda la comunidad, su posición es la que nos acaba de decir. Sí, yo no lo apoyaría. Si el proyecto no es viable para la comunidad, no lo apoyaría. Así fuera el candidato con el que llegó a la alcaldía, no lo apoyaría. De igual manera, si es otra persona, diría lo mismo. Usted, su fuerte es la juventud. ¿Qué quiere en el 2016-2019 para toda la juventud Oporapensa? Mi idea y mi propuesta es de que debemos apoyar a la juventud en cuestión de empleo, porque hay muchas personas y como a mí ya me ha pasado, que hemos tenido un estudio, nos hemos capacitado y nos cierran las puertas. Nos dicen que tenemos que tener una experiencia, pero no nos dan la oportunidad. Entonces, esa es la idea mía, de que acá en Oporapas nos den la oportunidad a nosotros los jóvenes de trabajar, para que no tengamos que irnos a otros lados a buscar lo que podemos tener aquí en Oporapas. Entonces, su fuerte en la juventud es que todos puedan adquirir trabajo en el 2016-2019, es lo que le entendemos. Exactamente. Bien sea en puestos públicos o sea con microempresas, apoyar a la juventud a que sean emprendedores. Entonces, vamos a poner un ejemplo, como siempre, pues para hacernos entender. Si el alcalde, en este caso Jessy Mota, el señor Jessy Mota o alguno de los otros candidatos fuera el alcalde y usted miembro de la corporación 2016-2019, gestionaría un proyecto estilo microempresa para que la juventud pueda acceder al empleo. Exactamente. O sea, esa sería mi... Su fuerte. Su fuerte. O capacitar a las personas por lo menos en peruquería, pintura, esto, los que se apoyan en la parte del agro también. Si a la juventud le gusta lo que usted nos acaba de decir vía internet, en la corporación digital, ¿cómo tendrían que votar el 25 de octubre? El 25 de octubre los invito a que me apoyen. Esto, aspiro al consejo por el partido de la U, con el número 7. El número 7, partido de la U. Partido de la U. ¿Hay carita o solamente esas dos, el 7 y el partido? No, señor. Solamente está el logo del partido y el número del candidato. Finalmente, para despedirnos, ¿qué le dice a toda la juventud y a todos los seguidores digitales? Como ya bien lo decía de antemano, agradecer por la atención que me brindan, invitarlos a que me colaboren en este proyecto que llevo el 25 de octubre. Para darle un cambio a Oporapa. Bueno, seguidores digitales en Oporapa digital. Ella es la señorita Carolina Hoyos, está aspirando a la corporación 2016, con el candidato Jesse Mota. Partido de la U, ustedes deciden si la van a apoyar para que ella pueda llegar a la corporación. También los invito para que compartan esta propuesta en sus redes favoritas y con sus amigos favoritos. Y a todos, gracias por tener paciencia y escuchar a los candidatos. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para agradarlos a todos en la medida de lo posible.